El marco operacional en situaciones de crisis migratoria, EMCOF, por sus siglas en inglés, recoge el enfoque de la OIM para responder a las dimensiones de movilidad en situaciones de crisis. Además de los desplazamientos internos y transfronterizos, hay muchas dimensiones de movilidad en las crisis. Los riesgos y vulnerabilidades a la trata de personas y el tráfico de migrantes, los efectos en el comercio transfronterizo y las rutas nómadas, los migrantes atrapados en situaciones de crisis, así como los riesgos para quienes no pueden huir. El EMCOF informa la manera en que la OIM responde a las crisis y coordina con otros actores apoyando a los estados en el cumplimiento de sus responsabilidades. La OIM sitúa a las poblaciones desplazadas, a los migrantes y a las comunidades afectadas en el centro de su respuesta, con programas que responden a la evolución de sus necesidades y aspiraciones. A través de cinco temas transversales, el EMCOF garantiza que los programas de la OIM sean empíricos, equitativos y se basen en la rendición de cuentas. Los 15 sectores de asistencia del EMCOF reflejan la capacidad y experiencia de la OIM en materia de acción humanitaria, de consolidación de la paz, de desarrollo y de gestión de la migración, aplicando una perspectiva de movilidad al nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz en contextos de riesgo, fragilidad y crisis. Esta respuesta integral refleja los principios de la acción humanitaria de la OIM, mientras que contribuye a los esfuerzos para enfrentar los factores que impulsan las crisis y sus repercusiones a largo plazo en el desarrollo sostenible. El EMCOF estructura los esfuerzos de la OIM para reducir las vulnerabilidades, las necesidades y los riesgos. Construir sociedades resilientes y pacíficas, lo que contribuye a la promesa de la Agenda 2030 de mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. La respuesta a las dimensiones de movilidad en situaciones de crisis es un componente clave de la buena gobernanza migratoria y contribuye al desarrollo sostenible. Para obtener más información sobre el marco operacional en situaciones de crisis migratoria, visite la página del EMCOF en el sitio web de la OIM.